Si tenemos tomates comprados varios días y ya no nos gusta como están, los cortaremos, retiraremos el culo, lo cortaremos en cuartos, lo metemos en una bolsa o tupper de congelación y al congelador. Y una vez congelado, siempre tenemos listo nuestro tomate para sacar y usar en salsas o guisos.